Hola amigos, hoy les presentamos el tercer video de la serie del Bicentenario del Discurso de Bolívar en el Congreso de Angostura y de la realización de la exitosa campaña libertadora. Les contaré sobre la rebelión de los veleños en contra de las alcabalas. Cuando se supo que Inglaterra tenía una poderosa flota naval que se dirigía al Caribe dispuesta a tomarse el estratégico puerto de Cartagena, el virrey Sebastián de Slava supo que necesitaba contar con muchísimos recursos adicionales por lo que dio la orden de cobrar con un rigor inflexible las alcabalas. Pero ¿y qué era eso de las alcabalas? Pues era nada menos que el impuesto al comercio, a la compra y venta de bienes, el que más ingresos generaba a la hacienda real. Podía asimilarse a lo que hoy es el IVA y se le llamaba así, en plural, las alcabalas. Cuando comienzan los cobros, el común de Vélez en la provincia de Tunja se queja ante el alférez real de la ciudad y le comunican que no van a pagar el tributo que ha ordenado el virrey porque les parece excesivo y además porque ni siquiera tienen con qué pagarlo. A pesar de esto, el 6 de octubre de 1740 se presenta en Vélez el corregidor al frente de 20 alabarderos para cobrar el dinero. De inmediato, el alférez real le advierte que los vecinos no están en condiciones de pagar ningún tributo. Pero al corregidor eso le importa un soberano pepino y ordena a sus hombres cobrarlo por la fuerza. Los veleños esperaban algo así, por lo que estaban preparados y salieron unos 600 comunes tirando piedras contra los alabarderos. Se armó toda una insurrección. Se genera entonces el pánico entre el corregidor y sus hombres y prefirieron salir huyendo que enfrentarse a semejante turba enardecida. A estos hechos se les conoce como la rebelión de las alcabalas de Vélez. Es tan importante porque sirvió de ejemplo y en otros sitios comenzaron a protestar de manera similar contra el cobro abusivo, especialmente de aquellos tributos que no beneficiaban en nada a los contribuyentes. Nada hay más efectivo para generar la protesta que a la gente se le toque el bolsillo, especialmente si no tienen plata con qué pagar. Bueno amigos, ¿y qué te ha parecido este video? ¿Crees que ese alzamiento de Vélez es verdaderamente un hito importante en nuestra historia? ¿Por qué no crees así? Déjanos tu respuesta o algún comentario abajo en la descripción. Te invito a ver el video sobre la pesca de perlas haciendo clic a la izquierda y el de la Plaza de San Diego en Cartagena a la derecha. Y si le das clic al círculo del centro, te puedes suscribir si aún no lo has hecho. ¡Ah! Dale like y compártelo con todos tus amigos.